¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos sacando contenido y es que hay muchísimas cosas por hacer en el juego que vosotros no sabíais y podéis obtener una nueva transformación mediante vuestro personaje. ¿De qué estamos hablando? Del Super Saiyan Rose. Os voy a enseñar hoy sin mods, sin trucos y sin nada cómo obtener la transformación Super Saiyan Rose en el canal. Y vosotros me vais a dar al botón de like muy fuerte, ¡claro que sí! Antes de comenzar el vídeo me gustaría que os quedaseis porque esta tarde o mañana o durante esta semana vamos a subir un vídeo muy especial en el canal. Tengo cositas por enseñaros, tenemos que darle un cambio al canal y quiero que toda la gente que me ve por Dragon Ball se pare un momento a ver el próximo vídeo que voy a subir, puede que sea esta noche o puede que sea mañana, hablando seriamente sobre ciertos cambios en el canal. No, no voy a dejar Dragon Ball, vamos a cambiar de escena, pero por supuesto tenemos que evolucionar y lo quiero hacer con vosotros. Por eso os pido que esta noche o mañana estéis atentos al siguiente vídeo en el cual voy a introducir cambios en el cual el canal va a tomar un rumbo diferente. No voy a dejar de subir Dragon Ball, que es lo que digo, pero sí que es verdad que quiero que veáis ese vídeo. Mi nombre es Marc y bienvenidos hoy a la transformación Super Saiyan Rose en el canal. Bien Saiyans, como ya sabéis os voy a enseñar la transformación Super Saiyan Rose, pero lo voy a hacer sin mods. ¿Qué va a ser esto? ¿Una transformación que vamos a poder elegir desde nuestras habilidades en plan Super Saiyan Rose? No, porque el Super Saiyan Rose, como ya sabéis, no está. Es una transformación que no existe, que no está, que no podemos obtener, pero mediante ciertas habilidades, como hicimos con el Super Saiyan 4 y ciertas cositas, podemos conseguir lo más parecido a un Super Saiyan Rose. Lo primero que vamos a necesitar es el estilista, la ropa de Goku Black, unos objetos y unas habilidades. Nos vamos a ir a ello, primero nos vamos a ir al estilista. Hay dos opciones para hacer esta transformación. Yo voy a dar la opción que me parece más fiel, más real. El único defecto que vamos a tener, vamos a seleccionar nuestra peluca Super Saiyan Rose, que es esta. El único defecto que podemos tener aquí es muy sencillo, es que Laura no la vamos a tener de color rosa, pero no os preocupéis porque para eso siempre hay soluciones. Lo primero es ir al estilista y seleccionar nuestro pelo Super Saiyan Rose. Lo podemos hacer con nuestro pelo o si tenemos el objeto de la peluca de Super Saiyan Rose, como estaréis viendo aquí, simplemente buscamos la peluca de Super Saiyan Rose y ya lo tendríamos. Lo que vosotros queráis. Lo siguiente que tenemos que obtener es el traje al completo de Goku Black Rose, lógicamente, para darle ese toque épico que estamos buscando en el canal, en esta nueva transformación. De hecho, creo que esta transformación me la voy a quedar. Va a ser una transformación que va a estar en el canal y lo va a hacer de forma épica, por así decirlo. Tenemos ya la ropa de Goku Black, vamos simplemente a cambiar los zapatos. No sé si tengo los de Goku Black. Si vosotros tenéis alguna transformación que queréis que saque en el canal, podéis decírmelo a través de los comentarios. Creo que estos vídeos son bastante educativos y son bastante épicos y sobre todo, y lo más importante, es que no utilizamos mods, ni utilizamos trampas, ni utilizamos nada. Ya tenemos la base de nuestro personaje creada. Ahora se viene el tema de cambio de habilidades. Nosotros podemos poner un montón de habilidades, podemos cambiar visualización divina por, por ejemplo, lazo divino. ¿Vale? Que es la transformación, es la... Creo que era la esta de Goku Black Rose. Luego, ¿vale? Tenemos el Kamehameha negro rosé, ¿vale? Que esto le daría un toque, pues bueno, pues épico. Y luego, aquí en la transformación, podéis añadir el potencial desatado, que es la transformación de Gohan, o podemos añadir el Super Vegetta. Ahora, el problema de esto viene con las cejas. Nos cambiaría el color de las cejas. Y eso podría ser algo un poquito... bueno, raro. Yo, por si acaso, voy a ponerme el Super Saiyan Dios, ¿vale? Más que nada, porque aunque me cambien las cejas, va a ser un tono rojizo y yo creo que nos va a ir bastante bien. Bien. Ya tenemos el personaje creado. Podemos poner aquí, pues yo que sé, la onda explosiva como habilidad, pues bueno, pues evasiva. Y ya tenemos la base de nuestro personaje Super Saiyan Rose. Repito que lo podéis hacer así, o lo podéis hacer con vuestro pelo de color rosa. Si os ponéis el pelo de color rosa, por narices, vais a tener que obtener, pues bueno, pues el potencial desatado. Porque esa transformación no os cambia el pelo. El Super Saiyan o el Super Saiyan Blue sí que lo cambiaría. Vámonos a entrenamiento y vamos a ver qué tal nos ha salido esta transformación Super Saiyan Rose. Yo creo que es bastante épica. Vamos a pelear contra este Mayup. Nos vamos a ir directamente a una escena que creo que es bastante épica y es bastante espectacular. Y ahora mismo lo que vamos a hacer, mirar nuestro Black Rose personalizado, lo que vamos a hacer es darle un poquito de epicidad. Como ya digo, el Super Saiyan God a mí me parece una buena opción. Cambia las cejas, probablemente pueden cambiar las cejas, pero mirad qué guapo queda nuestro Super Saiyan Rose. O sea, es decir, es una transformación realmente espectacular. O sea, espectacular. A mí me gusta mucho. ¿Qué queréis que hagamos el Super Kamehameha Negro Rose? Pues lo podemos hacer. Miradlo ahí. Super Kamehameha Negro Rose. Y queda de forma épica nuestro personaje. Queda de forma espectacular. Tenemos el lazo divino, que también queda muy, muy bien. Y yo creo que el personaje pues ha recibido un aura de poder pues realmente increíble. Como estáis viendo en este mapa, el personaje queda realmente espectacular. Así tendríamos nuestra transformación Super Saiyan Rose. Haré en un futuro vídeos para enseñaros realmente si va a salir alguna nueva transformación Super Saiyan Rose y demás. Pero yo creo que esta opción es buena. En el caso de que queráis utilizar vuestro pelaje, vuestro pelo, vuestro cabello, tendréis que quitaros la peluca, lógicamente, y podríais poneros el potencial desatado, que pues bueno, pues sería algo diferente. Podríamos poner el potencial desatado, aunque no es esta el aura de un Super Saiyan Rose. Eso lo sabemos y lo tenemos en cuenta es lo más parecido. Estamos buscando similitudes, no que sea completamente exacto. Podríamos ponernos otro objeto. Ahora mismo no sabría qué objeto añadir, pero podríamos ponernos, por ejemplo, yo que sé, un rastreador, por ejemplo, un rastreador, por ejemplo, una espada, la de Trunks del futuro, porque Black Rose es del futuro. Podríamos añadir la espada de Trunks del futuro y ahora mismo podríamos irnos, por ejemplo, a ver en modo entrenamiento. Creo que hemos puesto el potencial desatado. ¿Lo hemos puesto? Sí, potencial desatado. Os voy a enseñar ahora cómo se vería este Super Saiyan Rose si cambiamos la peluca y el potencial desatado. A mí me gusta más con el Super Saiyan Dios Rojo, pero vosotros podéis en los comentarios decirme cuál es vuestra personalización más épica. Incluso en Twitter, que me podéis seguir, podéis enviarme vuestras transformaciones de Super Saiyan Rose pues para completarlas en el canal. Nosotros nos pondríamos con el potencial desatado y ya tendríamos también un Super Saiyan Rose perfectamente para pelear, como estáis viendo. Algo realmente épico y espectacular. Nuestro Super Saiyan Rose preparado para pegar mamporrazos. Creo que esto es algo realmente espectacular. Son series originales y creo que os pueden gustar. Como siempre, chicos, agradezco muchísimo el apoyo. Estamos comprando juegos nuevos, Gran Turismo, un montón de juegos. Como ya digo, tenéis mis redes sociales en la descripción, el proyecto del canal secundario oficial en la descripción donde estoy muy contento. Atentos al vídeo que os voy a subir de aquí poquito porque quiero que le prestéis atención, sobre todo los que lleváis mucho tiempo en el canal y escuchéis nuestro nuevo rumbo en el canal, con nuevos videojuegos, con un montón de cosas. Quiero que me escuchéis cómo me siento y creo que eso se puede hacer gracias a vosotros. Gracias, Saiyans, por estar aquí una vez más, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!